Puedo darte este techo lleno de estrellas Todo el cielo y aunque suene imposible si me lo pides yo me atrevo Estas ganas de amarte multiplican lo que siento que no daría Y tenerte toda mi vida Que no daría yo por ti aunque estuvieras pegada en mí Que no daría por compartir esta noche de luna que el cuerpo no quiere dormir Que no daría yo por ti porque estuvieras junto a mí Si me pides acaso que prenda fuego en la luna Que juegue de viento y deje los mares sin espuma Puedo hacer lo que quieras pero no puedo vivir sin ti Que no daría yo por ti porque estuvieras pegada en mí Que no daría yo por ti porque estuvieras junto a mí Por descubrirte de a poco en las sombras Por escuchar que bajito me nombras Que no daría yo por un beso tuyo que no daría yo por ti porque estuvieras pegada en mí Que no daría yo por ti porque estuvieras pegada en mí Que no daría yo por ti porque estuvieras pegada en mí Que no daría yo por ti porque estuvieras pegada en mí